Las consultas en la plataforma, ya voy cerrando, quiero decirles que también nos ayudan a tener cuentas claras y una rendición de cuentas real, efectiva y combatir la pobreza y los problemas sociales. Todos tenemos derecho a saber, el derecho a saber es saber qué está pasando hoy en el país, saber qué pasó ayer con el proceso electoral, saber qué pasó hoy en nuestro estado, saber que Guanajuato ocupa el primer lugar en la métrica de gobierno abierto y por qué, bueno, ahí está el por qué. Todo lo que queremos saber es el derecho a saber.